Música Oye negra linda, esto que te quiero, oye negra linda, esto que te quiero, bésame mamá, hay que ser tu pequeñuelo, bésame mamá, hay que ser tu pequeñuelo Música Me dio una fiesta, me dio bebida, me dio una fiesta, me dio bebida, o comer brovillo, ay en la nota fuiste, o comer brovillo, ay en la nota fuiste Música Luisito Paz, 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 Paz Música A ver botón, calor, calí, calí Música Música Oye negra linda, que a ti te parece, oye negra linda, que a ti te parece, ponle más cuidado, ay a mis intores, ponle más cuidado, ay a mis intores Música 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 Polina, échame agua Tranquilo, papá Tranquilo, papá Rodillo tocando, en la noche mía Rodillo tocando, en la noche mía Y yo le decía, ay, tú me se me volvía Y yo le decía, ay, tú me se me volvía ¡Oh! ¡El chichi cuida! ¡La cuida de ahora! ¡Sobre la chichi! ¡Sobre esa barriga! ¡Oye! ¡Viva! 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 ¡Vamos a lo cariño! ¡Bien! ¡Bueno!